La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Bueno, yo creo que confluyen dos cosas. La primera, que ha habido muy pocas mujeres que han podido acceder a la investigación a lo largo de la historia. Y la segunda, que a pesar de que ahora podemos acceder, seguimos siendo un grupo invisibilizado. En el siglo XX tenemos a muchas mujeres científicas. Parte de sus descubrimientos también han sido tomados por colegas que eran hombres y que les era mucho más fácil difundirlos. Entonces, yo creo que es porque todavía se tiene una visión de que los descubrimientos que hacen las mujeres son secundarios o son gracias a que están acompañados en el equipo por hombres. Sí es verdad que a veces hay patrones, costumbres, cosas que se dicen casi sin querer, dinámicas sociales, que no sé por qué a veces parece que encaminan hacia unas cosas a las mujeres y hacia otras cosas a los hombres. Y es necesario continuar esas reivindicaciones porque si no la cultura heredada podría ganar más peso del que tiene y echar por tierra los logros que se han ido alcanzando durante años. La investigación requiere creatividad, ganas de jugar, ganas de hacer, ganas de innovar y las niñas, como los niños, tienen esas capacidades y hay que animarlas para que las desarrollen. Pero lo hago porque quiero, porque realmente me apasiona. Y lo importante en esta vida es hacer lo que te gusta. Gracias a Lisa Meiner confiamos en la gran energía que podemos generar al fundir nuestras ideas. Gracias a Jane Goodall por demostrarnos lo importantes para la investigación que son la sensibilidad y la nutrición. Gracias Mary Curie por enseñarnos que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad y de los derechos humanos. Gracias a Rita Levy y a sus compañeros del Observatorio de Harvard sabemos que el talento guía como las estrellas y desnumbra e incluso guía a la generación. Gracias a Rita Levy y Montalcini por demostrarnos que las neuronas también sirven para luchar por nuestro sueño. Gracias a Sonia Beiber por enseñarnos a enfocar los estudios desde el intercambio entre culturas y no desde las relaciones de poder. Gracias a Lynn Barburis sabemos que la simbiosis, la cooperación y la unión generan evoluciones. Gracias a todos los estudios desde el intercambio entre culturas de la ciudad. Gracias a todos los estudios y la unión generan evolución. Estaba genial si hubiese grabado